Ja, 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 ja. Esto sí que va a estar, cabrón. ¡Qué duro! Pi Ded perreo y nadie la puede parar. A la calle y nadie la puede frenar. Quiere perreo y nadie la podrá parar. Taca, 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 boom, ta, ta. Taca, 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 boom, ta, ta, boom, Taca, 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 boom, ta, ta, boom, Taca, 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 boom, ta, ta, boom, El perreo nadie lo podrá parar Las mujeres vivan perreos y estos nadie los va a parar Perreo del clásico, pa' todo público La misma esencia, estilo único Donde quiera que los escuche, tú los van a rebotar Mujeres dicen que el chamaco tan simpático Yo puesto pa' las bebecitas problemático El party full, el cao mali con cara es adiro Hoy hay tres, son de tres, son magnáticos ¿Quién? Tú, tú, amiga y yo Suena bien Quítate una pieza del puertito ¿Cuál? No pregunte y quédate el juevito de Guadal Con mi furia bestial Taca, 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 boom, taca, ta Taca, 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 boom, taca, ta Taca, 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 boom, taca, ta De perreo los hielos podrá parar Taca, 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 boom, taca, ta Taca, 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 boom, taca, ta Taca, 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 boom, taca, boom, taca, ta Las mujeres piden perreo y esto nadie lo va a parar Me gusta así, eh, bien agresivo Ya está loca, me quiere a mí, ya mi perreo adictivo Los palos van a seguir porque pa' mí esto es sencillo Esto es pa' que guay es pa' ti con calzoncillo Y yo, y no te salgas Lléale a quien diga que tú eres una parga Y para pa' atrás todas esas nalgas Sacuda toda esa curica y estoy parado y tra, tra Es que nunca va a parar el tra, tra Sígueme, pero sígueme, sígueme Chequeate este baile, diva, y sígueme El perreo nadie lo podrá parar El perreo nadie lo podrá parar La mujer vive en perreo y esto nadie lo va a parar Señores, se juntaron Los chanteadores, mas cabrones Perreo 101 ¡Golpeo! Ya, Willy, Maldi La society Jowell y Maldi J Music J Music Welcome Music Ya, Willy, Maldi ¡Ejo de puta son!